Marea Atlántica y Somos Mayoría, son las dos últimas plataformas que acaban de presentarse aquí en Galicia. De momento no tienen complexión política, aunque alguna de ellas en particular, una de ellas sí que dice que tiene la intención de competir por un espacio electoral en los próximos comicios, que como saben, van a ser las elecciones municipales del próximo mes de mayo. Esto es lo que proponen. El éxito de Podemos ha supuesto un antes y un después. La formación de Pablo Iglesias fue la sorpresa en las europeas y abrió un nuevo camino. Los sectores más críticos de la sociedad empiezan a dar un paso al frente. Municipal y en Madrid, o el movimiento liderado por Ada Colau en Barcelona, fueron las primeras agrupaciones en nacer. En Galicia también hay cambios, pero no tan arriesgados. Hoy se presentaba el colectivo Somos Mayoría, quienes pretenden dar un toque de atención a nuestros políticos. Promover encontros en cada vila, en cada ciudad, en cada concello, de todas aquellas sientes que tengan un común denominador, que es cambiar las cosas. Para cambiar las cosas, ellos han dado el primer paso, organizarse. Ahora toca al resto, actuar. Es decir, que en esos encuentros alguien levante la mano y quiera presentarse a las municipales. No son un partido político en sí mismo, pero su objetivo es bastante claro. Promover y alentar candidaturas unitarias y ciudadanos para las elecciones municipales. Pues votar a OPP de todos los sitios, por ejemplo. Con la mirada puesta en la cita electoral, nace también Marea Atlántica, un movimiento coruñés que pretende hacerse con María Pita. En apenas una semana han conseguido 800 firmas apoyando su manifiesto. Ellos van un paso más allá de Somos Mayoría, pero tampoco se declaran como un partido político. No somos una candidatura, no somos un partido, esto es un proceso que busca o empoderamiento ciudadano. Y con ese objetivo empezarán a organizar asambleas en los barrios hasta el mes de octubre. Será entonces cuando celebren un foro en el que decidir si iniciar la carrera electoral o no. Pero si no es un proceso que vemos que a ciudadanía avala con su apoyo, con su participación, con su aportación y con su diagnóstico, pues no teria sentido. Una práctica a través de asambleas que recuerda mucho a los inicios de Podemos, aunque ellos mismos se desvinculan de cualquier parecido. Somos, pues bueno, otro tipo de iniciativa, pero que no es identificable con Podemos. Marea Atlántica o Somos Mayoría son solo dos ejemplos de cómo el panorama político se enfrenta a una nueva realidad. Habrá que esperar para ver si son una amenaza real para los partidos convencionales o si sus intenciones mueren con el paso del tiempo. Bueno, movimientos que se están concretando, presentadas estas dos plataformas hoy mismo, inevitablemente siempre que un movimiento de esta naturaleza aparece, la comparación con Podemos surge. Así que hoy pretendíamos también saber qué ha pasado con Podemos, no tanto con Pablo Iglesias, que tenemos muy claro lo que está pasando día a día, sino cómo ha evolucionado el movimiento aquí en Galicia y otras plataformas que también están actuando desde el advenimiento de la crisis que todavía padecemos. Marina Cavegato nos va a ayudar a hacer este recorrido, así que adelante Marina. Pues nada, si hablamos de partidos y movimientos políticos emergentes aquí en Galicia, hay que empezar por supuesto por Podemos, y rumpió en las elecciones europeas como cuarta fuerza política por encima del BNGA. Desde entonces se han ido organizando, aunque todavía no existe una estructura como tal. Bueno, Podemos de momento está organizándose, de momento Podemos-Galicia como tal no existe, estemos ya un par de asambleas y es un proyecto Podemos-Galicia, estamos en eso. Hay que estar organizado a nivel de círculos locais e círculos profesionais. Hay que tener en cuenta que nuestro proyecto es un proyecto de democracia participativa, no solo a nivel de Galicia, a nivel de Estado, a nivel dos círculos mismos. Entonces, no hay un líder, no hay unos dirigentes, no hay... Todo eso hay que construílo. Entonces, plantear a organización de esa manera le va o seu tempo y tenga su dificultade. Y además, como hay algo nuevo, tenemos que ir aprendiendo también con la práctica. O que era el escenario de las europeas era el mejor escenario posible. Un proyecto para todo Estado, un líderes para todo Estado, un programa para todo Estado. Ahora tenemos que elevar el programa a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional y a nivel estatal. Nuns sitios podrá haber candidatura municipal, en otros sitios no podrá haber porque no se consiguen constituir. O no se intención es que las municipales sean, de algún modo, como foro, no do 31, ¿no? Propiciar un cambio de régimen. Acabar los partidos no régimen, ¿no? Son más de 60 círculos en toda Galicia, pero no se saben cuántas personas son exactamente. No hay censos, ni fichas, ni militancia. En las últimas asambleas de las grandes ciudades fueron más de 300 personas. Pero, pese a ser un partido que acaba de nacer, ya empiezan a surgir los primeros problemas y las primeras voces críticas después del boom. Los de Pablo Iglesias han querido controlar la organización de la asamblea del partido. Muchos han criticado el hecho de que sean listas cerradas, listas que criticaron también algunos círculos aquí de Galicia, como por ejemplo el de Orense o el de Acoruña. Aunque, si pensamos en manifestaciones y movimientos ciudadanos, uno de los que más han estado presentes en nuestras vidas han sido estos, las plataformas de los afectados por las preferentes. Se manifestaban todas las semanas durante dos años. Hubo tensión, bronca y protestas multitudinarias. Hace un mes anunciaron que habían cumplido su misión y que dejarían de protestar. Es que todos, todos, incluso los que están en casa, han tenido sistemas de recuperación como el arbitraje, gracias a los que estamos aquí. Hoy me voy para casa retirada con un objetivo cumplido, pero no satisfecha, porque me supuso mucho sacrificio y no voy realmente satisfecha. Luché por algo que ya tenía que tener desde el primer día, que habían pasado los dos días que yo reclamé el dinero. Otra plataforma organizada que fue ganando protagonismo fue la de los afectados por la hipoteca. Existen desde hace cinco años, paralizaron centenas de desahucios, muchos aquí en Galicia. Pero ahora Adacolá, una de sus caras más visibles, ha dejado la plataforma y baraja presentarse a la alcaldía de Barcelona. Esta inquietud ciudadana se ha manifestado de diferentes formas, con una vertiente más violenta, como por ejemplo en el caso de Gamonal, o en forma de huelga y protesta, como la de Cerco, que vivimos aquí en Galicia. ¡Puera! 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 Pero mientras unos optan por la manifestación, otros prefieren los manifiestos. Y las plataformas ciudadanas las hay contra la crisis, la troika, los recortes, a favor de la sanidad pública, contra la privatización de la enseñanza, etc. Por ejemplo, la semana pasada, una plataforma de intelectuales firmó un manifiesto por un modelo federal de Estado. Entre ellos están Ángel Gabilondo, Nicolás Sartorius, Baltazar Garzón y también José Luis Cuerda. Son solo algunos, Fernanda, de los muchos movimientos ciudadanos que han ido surgiendo en estos últimos tiempos. Bueno, ese último manifiesto a que te refieres, que tenía su correspondiente contra-manifiesto de otro grupo de intelectuales que decían justamente lo contrario. Manuel, nueva forma de hacer política, un sistema de representación que ha cambiado, ¿ha venido para quedarse o simplemente es un sustito que está recibiendo la política convencional y que finalmente todo volverá a su cauce? Bueno, yo no me atrevo a decir que ocurrirá. Desde luego que vivimos otra era política es incuestionable. A mí lo primero que hay que decir sobre esto es que me parece muy saludable. Me parece muy saludable que la ciudadanía que se anime a participar en la forma que quiera, ya sea en una plataforma, en un partido político, agrupándose. Desde luego lo que parece evidente es que esto son secuelas del fenómeno Podemos. Es decir, Podemos ha animado a una parte muy importante de la población a creer que puede participar y hacer algo, conseguir algo con sus movilizaciones. Yo creo que además Podemos tiene un antecedente muy claro que es el Movimiento 15M. Yo creo que el Movimiento 15M marca un antes y un después en la movilización ciudadana de base, especialmente de la gente más joven y a partir de ahí se crea, especialmente en las redes sociales, y ahí surge un movimiento que ha alumbrado todo este fenómeno. Miguel, yo no sé cómo de preocupados crees que están los partidos, iba a decir una maldad, de la casta. De la casta. De la caspa. Yo creo que había vida antes de que apareciese Podemos. Yo soy de Ferrol y en Ferrol ha habido plataformas toda la vida. Por lo tanto, nada ha nacido a partir de Podemos, sino que esto de las plataformas, pues yo creo que ha existido siempre. Y yo distingo claramente lo que son auténticos movimientos sociales, movimientos de representación de determinados colectivos o problemas concretos, de plataformas políticas o plataformas de cabreados que algunos de los aquí presentes conocerán, y que posiblemente hemos visto ahí algunos que han militado en algún partido, no sé qué. Pues claro que sí, claro que hay plataformas políticas de cabreados del bloque, de cabreados de Izquierda Unida, y eso lo ha habido. ¿De cabreados del PP no? Posiblemente también, pero menos, pero menos, suele darse más en esos partidos. Pues algún cabreado tenéis, algún cabreado, desde luego. Que incluso no está Podemos. Sí, sí, con respecto a lo de Podemos. De partidos independientes por lo mundo adiante. También, también. Con respecto a lo de Podemos. No, lo pepe digo. Yo, claro, uno va a un acuario y ve a los peces moverse muy rápidamente, pero después de verlo un rato se da cuenta que no van a ninguna parte, ¿no? Y a estos de Podemos es posible que les pase lo mismo, ¿no? Que se están moviendo mucho, pero que realmente es una organización política, les guste o no les guste, que finalmente no va a ninguna parte, ¿no? Yo creo que Podemos surge en un momento determinado, en un momento muy claro, y surge de dos problemas fundamentales, ¿no? El Partido Popular en las europeas tiene un problema en movilización de su propio electorado. El Partido Popular no es capaz de que sus propios votantes acudan a las urnas en las elecciones europeas porque interpretan, bueno, pues que no hay motivos suficientes para seguir dándole la confianza al Partido Popular, que no son unas elecciones importantes y que, por lo tanto, se puede expresar insatisfacción hacia determinadas cuestiones. Y hay al mismo tiempo un problema, el Partido Popular, por tanto, tiene un problema de movilización de su electorado, pero la izquierda tiene un problema de representación, ¿no? Hay votantes de izquierda que no se sienten representados por el Partido Socialista, que no se sienten representados por Izquierda Unida, y encuentran a un partido que no es ni siquiera partido, que reniega de ser partido, pero que quiere hacer política, que se quiere presentar y que, bueno, pues ha conseguido el 8%. La ciencia política, la demoscopia lo que está diciendo es que, lejos de quedarse en esa representación, la van a ampliar. Lo veremos, ¿no? Desde luego... ¿Tú no crees que eso vaya a suceder? Yo creo que es un partido que va a tener una vida, yo creo que corta, pero la vida corta en política se mide en periodos de 4 o 5 años, en el caso de las europeas, ¿no? Pero yo creo que no es un partido que venga para quedarse, sobre todo, si el Partido Socialista hace bien las cosas, y todos esperamos, incluso desde el Partido Popular, que sí sea. Sí, sí. Que no, o PP no ten ninguna estrategia para dar yo xixeno a Podemos, ni para inflar o fenómeno, ni nada de eso, no estamos de acuerdo, Miel. Yo creo que lo habéis inflado más desde la izquierda que desde el Partido Popular. En todo caso, en todo caso, ¿no? Eu creo que, bueno, por una parte, todo respeto do mundo a Podemos y a calquera ciudadán que se quiera organizar... Sí, bueno, desde el PSOE para allá como para meterse con Pablo Iglesias. No, 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 digo, pero respeto todo o mundo. Yo creo que, y ahí sí que coincido con Manuel, hay una cosa para mí importante, ¿no? Que frente ao descrédito da política, para mí o que ten esta xente que se implica en estos procesos é que creen a política como ferramenta para solucionar os seus problemas, porque, además, é o único camino. Ahí xa temos moito avanzado. Vamos ao terreo concreto de marcas, ¿no? Bueno, eu creo que é normal que xurdan neste momento, pero creo que tal, y ahí coincido con Miguel también en una cuestión, creo que o futuro destas formacións políticas depende única e exclusivamente de que os partidos políticos que teñen unha estructura en este país, que teñen decenas de militantes, saiban ou non saiban adaptarse as circunstancias. E ponho un exemplo clarísimo que é o de Italia. En Italia, Xurdeu, hay nada, un fenómeno que era Bepo Grilo, que tamén, moi parecido a Podemos, moi similar en determinadas cuestións, sí, como fenómeno social de discurso alternativo, rupturista, para mí bastante similar a Podemos. Tive un resultado espectacular nunhas eleccións, xerai, se lle queremos chamar así. Pero que ideología tiene Bepo Grilo? E que ideología tiene o consulto de Podemos? Porque eu teño, bueno, a de Pablo Iglesias e a de Podemos, eu teño serías dúbidas, non a sei. Non teño, creo que nin eles mismos, nos seus debates, nos círculos dos que foran parte, evidentemente, ubicada na esquerda. Eu tamén teño moitos problemas as veces para comprender que pensa o Partido Socialista. Empecéi falando de mérito das organizacións políticas tradicionais. Pero decía, en Italia, todos os ondeos de opinións daban un crecemento a Bepo Grilo tremendo. Ao final, ouve e hai un primeiro ministro, que é Mateo Renzi, que con equivocacións e con acertos, pero está adoptando medidas que respaldan ou que se corresponden con aquilo que a cidadanía estaba reclamando. Como sodes o Partido Socialista? O Lancia non mola nada, o que mola é Renzi. Ah, non, non, non. O Lancia, eu creo que se está equivocando moitísimas cosas, evidentemente. Pero, bueno, isto decides últimamente. Antes era como Lancia a gran esperanza na socialdemocracia. Como se equivocou o Partido Socialista en España en algúnas cuestións. É dicir, na medida en que poda haber neste país un goberno que tome decisións, que conecten con o que a cidadanía está reclamando, eu creo que todo eso se esfuma. Bueno, pues seguido os escucho, pero efectivamente os partidos políticos convencionales já han tenido que hacer movimientos. Non sabemos se porque queren reconectar con a cidadanía ou porque están francamente asustados con a posibilidad de perder a cuota de poder de la que han gozado en os últimos anos. Recuerdan todo o que se ha hablado sobre a crisis do bipartidismo. Porque a verdade é que se han producido movimientos de fondo en a práctica totalidade das formaciones políticas. É certo que de unha forma mucho máis acusada as que están ubicadas en o lado izquierdo do espectro político. Paloma Ferro, que está pasando en todos estes partidos? Muy buenas noches. Desde que surgió el 15M y comenzó esa gran eclosión de movimientos ciudadanos se observaron ya pequeños cambios en el discurso de algunos partidos políticos, pero eran cambios tímidos. Necesitaban un golpe de efecto, el efecto Podemos. El triunfo de este movimiento, nacido de una plataforma ciudadana, ha conseguido abrirles los ojos porque les ha tocado donde máis les duele, que é en las urnas. Así que desde as elecciones europeas del pasado 25 de maio los cambios en los partidos se han acelerado en un intento de reconectar con los ciudadanos y atender a sus demandas. El Partido Popular perdió 2,6 millones de apoyos en las elecciones europeas. En Galicia, el 16% de sus votantes escogieron a Podemos y así es como han reaccionado. Yo estoy dispuesto a hablar de temas como el famoso debate de los aforamientos. No voy con ninguna postura cerrada. Creo que es bueno hacerlo. Creo que es bueno también que hablemos todos de la elección de alcaldes y yo pienso que el alcalde debería ser la persona a la que vota el pueblo. Pues han reaccionado con un sorprendente apoyo a medidas a las que hasta hace bien poco se oponían y con una prisa inédita por acelerar también la ley de transparencia que lleva ya tiempo en el cajón. Ahora el PP quiere apurar las negociaciones con la oposición para sacar adelante la norma. Por otro lado, varias voces en el partido han empezado a pedir gestos para recuperar la confianza de los ciudadanos. Por ejemplo, Esperanza Aguirre, en su blog, ha reclamado a Rajoy que se reúna con el líder de la oposición para cambiar la actual ley electoral. Vamos con el PSOE, que salió muy tocado de las europeas. También perdió 2,5 millones de votos. En Galicia, el 32% de sus tradicionales votantes escogieron a Podemos. El peor resultado de su historia que ha provocado un terremoto en el partido. Un cambio de secretario general tras un proceso de primarias. Han apostado por el relevo generacional con un líder, Pedro Sánchez, que ha prometido acercarse a los ciudadanos. Desbloquear listas electorales, terminar con el aforamiento, trabajar con asambleas abiertas a los militantes y escuchar más a los llamados indignados son algunas de sus propuestas para el nuevo PSOE. Izquierda Unida ganó cerca de un millón de votos en las elecciones europeas, pero su triunfo fue agridulce porque Podemos supuso para ellos una vía de agua. Y desde entonces el partido vive una auténtica revolución. Muchos hablan ya del relevo de su líder, Cayo Lara. De hecho, desde el pasado 28 de junio, el joven diputado Alberto Garzón ya es el encargado de la estrategia política del partido. Una estrategia enfocada específicamente a converger con los movimientos ciudadanos y con otros partidos, incluido Podemos. Este paso ha provocado una profunda división interna entre los que apoyan coaligarse con Pablo Iglesias y los que creen que esa unión les puede llevar a la desaparición. Y aquí en Galicia, el bloque nacionalista galego está en una situación crítica. El pasado 25M cosechó el peor resultado en 25 años en unas elecciones europeas. La formación ha puesto en marcha un proceso de renovación profunda, de caras y hasta de siglas, si es necesario. Así lo confirmaba el pasado 16 de julio en este programa su líder Xavir Vence. Hablamos un proceso con todas las consecuencias de apertura a ciudadanía, de diálogo con la ciudadanía a través de esas asambleas abertas. Pero a cuestión de un momento se valorará si eso llegara a ser un problema para reforzar ese proyecto nacionalista, pues podríamos reconsiderarlo. En Anova, por su parte, también ha habido movimientos internos que exigen una mirada hacia los ciudadanos. Los críticos con la formación se constituyeron el pasado mes de junio en un grupo llamado CERNA. Consideran que Anova no ha sido capaz de tender puentes entre los políticos y el pueblo y piden una estructura horizontal y más participativa. Que la dinámica está en esas asambleas ciudadanas que no hay, que no ten que haber dirixismos, pues pensamos que eso es lo que ten que haber en este momento. Horizontais totais. Tenemos un liderado compartido. Y la coalición alternativa galega de izquierdas, por su parte, también está mantenido contactos con otras fuerzas de izquierda rupturistas, así las definen ellos, de cara a las próximas elecciones municipales. La idea es formar una coalición más amplia para responder, dicen, a las expectativas de los ciudadanos. Los partidos políticos, Fernanda, se están replanteando a sí mismos con la vista puesta, eso sí, en la próxima cita electoral. Gracinas Paloma, Joan, menudo lío. Importante. No he lío tanto o feito de que xurdan estas cosas, sino como a raicula que tienen que hacer los partidos políticos. Una cosa que quería mencionar antes de nada. A xente está demostrando que cree en la política. La política cree. Todas estas plataformas que existen son acción política. Los partidos, evidentemente, non. Para mí, Podemos, non é a causa de todos estos movimentos que teñen un horizonte electoral. E máis ben, unha consecuencia. Porque, despois deste movimento por parte da PAH, das plataformas dos precedentes, distintas plataformas ciudadanas, pues hai que dar un paso máis. Non se pode quedar ahí, non. E eu creo que isto, efectivamente, conduce a todos os partidos políticos a ter que aprender. E o están facendo? Ese é a grande dúbida e só poderemos ver no momento en que chegue ou, bueno, que nos aproximemos, as eleccións municipais. Eu creo que, polo momento, non. Eu sí creo que en isto hai bastante de... Impostura. De postura, eu sí. O aquelo que decía aquel conto de todo mundo fumar pipa de la paz, pero na de tragar humo, non. Pues creo que todo isto vai moito na línea, non. De intentar ver quen arrima as coas ou as a sardinha. E eu non... Oga, já, este equivocando, pero eu creo que isto non vai derivar en que ninguna forza política xa capa de aproximar a ningún destes movimentos, e mesmo tamén creo que vai ser... Non vai ser doado, perdón, que estas movimentos xanquen de aglutinar partidos políticos. A ti que se parece, por exemplo, en todos estes movimentos, isto último que confirmaba aquí Xavier Vence, de que o Bloque estaría incluso disposto a renunciar a esa marca, a ese nome, bueno, que está tan consolidado, por outra parte. Que creo que esa é a opinión de Xavier Vence. Pero Xavier Vence é o portavoz nacional, non? Correcto. Pero eu creo que teñe un órgano colexiado, que é mayoritario, que teñe unha opinión, e non sei se coincide con ela. A parte que, outro día, estive coincidindo con Martiño, tamén convidados por unha entidade cívica, para falar deste tipo de cousas, e eu creo que hai xente que lle quede tanto as súas siglas como a súa propia nai. Martiño, ti tamén ves desa casa nai, non sei que te pareces, toda a discusión do nome, se concordas con Joan. Eso me parece unha máis estética que cuestión de fondo. O nome que temos é importante, teño impresión. Eu creo que son máis os posicionamentos políticos, e as actitudes, e tamén saber fazer unha lectura do que está a acontecer. Eu así un pouco descoitalos, non só vivimos coa creación da coalición, que ti o decías ao principio, é dicir, fais un diagnóstico de que a situación actual xenera o que se chama espazo de ruptura, e que emana da crisis de representación sobre todo dos dos grandes partidos, e que hai xente que está orfo de referentes políticos. E nese espazo de ruptura, eu sempre digo que é un proceso. Os partidos non teñen o copyright do espazo de ruptura. Pode haber momentos nos que unha formación política, como podemos polarice, ou coalicións, a tora valorábanse varias cuestións, que os partidos políticos estiveran dispostos a cooperar, as coalicións valoránse positivamente, que se puxera por riba as cousas que unen e non que se paran, de ahí a valoración positiva que se facía de Hague, incluso en traspasar a fronteira entre os federalistas e os nacionalistas, ou incluso formulacións como as de Podemos que non viñan dos partidos tradicionais. Agora hai unha volta de Tor, que comentabas ticas plataformas. Hai xente dos movimentos sociais que nunca quiso participar do que entendían, como cartas marcadas das institucións, e que ahora entenden que é necesario participar. E aí hai dúas polos. A cuestión é ver se esas estruturas partidarias, por lo menos as máis líquidas, ou as que están facendo unha letura máis do que está acontecendo respecto a maioría das sociedades agredidas, son capaís de coincidir con as outras. Marea Atlántica é un exemplo. Hai xente da cidade da Coruña, de movimentos sociais, que nunca quixeron participar, das instituciones que queren participar, e hai xente dos partidos políticos. Poden ser os partidos políticos? A nova foi unha aposta por candidaturas que chamamos populares. E a mín, dime, como se configura iso? Bueno, pues com unha xente das estruturas partidarias e con ese tipo de movimentos. Agora, e que cale o mecanismo de participación? Porque falase tamén do método. Ten que ser un método participativo. Bueno, en cualquier caso, el terreno... E unha cuestión, unha cuestión que a mí me falta, a mí as leturas simplistas non me gustan. Esta casa sacou unha enquisa na que decía que o 70% en Galiza dos votos de Podemos viñan da abstención do PP e do PSOE. O 70%. É dicir, un 15% da que un 15% do BNH. O 70%. Eu creo que iso é para facelo mirar o que estou dicindo. Porque logo facer simplismos de e Podemos tamén preocupado da esquerda, eu creo que a letura é outra. En cualquier caso, sí. A mí esto del discurso de ruptura me parece moi ben, pero cando Izquierda Unida tuvo ocasión de gobernar en Ferrol, lo primero que hizo foi subirse os sueldos e luego reformar despachos, e en eso se quedou a ruptura. Por lo tanto, esto del discurso... De verdad, alegra me moito que estés. Alegra me moito que me estés. Interpelando pola miña militancia no venen durante moitos anos, o local estou orgulloso. Ou polas accións de Izquierda Unida cando non hai ninguén aquí, ningún compañero de Izquierda Unida, nin Rubén, ningún contertulio que poida contestar. É dicir, Izquierda Unida, e is el ferro donde tal. Estes son moi fáciles. Porque o día que... Podemos es el resultado del populismo puro e duro. Ante unha situación difícil, donde os ciudadanos sufren unha crisis profunda e irresponsabilizan a la clase política, surge un movimento, como Podemos, que lo que aglutina é o descontento ciudadano. É así de simple. É así de simple. O espazo de ruptura non é como en Francia, onde está o Frente Nacional. O espazo de ruptura aquí está se alimentando de posicións, o decía Fernanda, estás se alimentando de posicións incluso, bueno, con a certa letura de esquerda. Podemos non sei non que poda acabar, pero que ten unha diagnóstico e unha letura de esquerda, ten. E a mínha comparación, con o de Bepo Grilo, a mín me parece que non é comparável. Corremos un risco, non segunos nada máis. Corremos un risco. E antes enunciou-nos brevemente o propio Iván, que é o da bipolarización. O bipartidismo non é só lo que haxa dous actores sempre os mesmos, sino que un deles poda ser sustituído por outro e a dinámica xa mesma. E a mín pareceme que está sendo alentado e interesadamente que eso se dé así. Estamos falando de, por poner nomes concretos, de Esperanza Aguirre, de Pablo Iglesias, nese especie de reality permanente en lo que estamos instalados. Eso tampouco é que é saludable para a democracia. Sí que, como decimos aquí, moitas veces están morrendo xente que nunca morrera, tamén no caso dos partidos políticos, porque escoitamos cousas moi chamativas que teñen que ver con, bueno, pues, historias que aparentemente eran intocables. En fin, cada un que chegue as conclusións que considere oportuno que aparte o que teñen que facer. Falando de partidos, Partido Socialista Obrero Español, como saben, está metido nun proceso de recambio que pasa polo nomeamento de Pedro Sánchez como secretario xeral, pero en Galicia hai algún que outro problemiña. Onte, perdón, hoxe por la maña, comparecía Pachi Vázquez, el que teñen a intención de falar de sanidade, nada máis que a competencia que teñen otorgada, neste caso, no Parlamento Galego, no que, como saben, é deputado. Bueno, hoxe compareceu para falar de sanidade, pero claro, o traballo dos periodistas pasaba por outro lado. transcurriu así a extraña conversa que mantivemos os xornalistas con Pachi Vázquez. Pachi Vázquez, más gracias, vos falas solamente. Pero bueno, do estado do saúde compartida. Está moi ben. Bueno, pois, como dixo o compañero, abriremos un capítulo posterior sobre a saúde política, pero ese non vamos a ver, moitasimas gracias. Si, sobre o Oren, se sou a preguntar de pedirme una colaboración con a aprobación dos orzamentos, no que hai adistencias jurídicas e interventores o jurídico e pedirme una colaboración. Iso, como diría o compañero, non entro na sanidade partidaria. Estamos solamente a falar de sanidade. Non nos coaxen, nos coaxen, nos coaxen, nos candidatos. Eso xe patología, non é sanidade. Moitas gracias a todos. Bueno, con micros diante, Pachi Vázquez non quere falar do que está acontecendo no partido. Ontes sí que falaban dun xeito absolutamente explícito dúas persoas que teñen que ver con a provincia da Coruña. Mar Barcón e Joanneira. O Partido Socialista é un partido democrático e en as asambleas se presentan unha ou dos ou as listas que os compañeros e as compañeras quieran e eu creo que lo que conviene é aceptarlo e, sobre todo, especialmente quienes están en la dirección. Bueno, eu creo que deben controlar sus calificativos controlar sus comportamientos e, desde logo, aceptar as dinámicas democráticas cando se gana e cando se perde. Eu creo que non é unha imagen bonita a que hemos visto, volvo a dicirlo, especialmente porque este protagonizado por quien está delante, por quien non se vea en disposición de afrontar esa etapa con ilusión, con fuerzas e con ganas e, sumando, é mellor que lo deixe. A mí non me ha llamado ni Pilar Cancela ni José Ramón Gómez de Vesteiro para formar parte de ninguna lista. Eu sou o número 4 de esa lista. Camaño non se ha autodefinido en algúnas ocasiones como a Dalit de las primarias e, por tanto, de la participación de los militantes. Ver sombras e fantasmas onde non los hai, acusar a terceras personas, apelar a situaciones tan dolorosas para o Partido Socialista e para a memoria histórica do Partido Socialista como é o levantamento militar do 18 de julio e insultar aos companeros desa maneira, desde logo, é un insulto á inteligencia de todos nosotros e unha pataleta en a que eu non vou entrar. É o secretario general da provincia, é sido ministro de Justicia deste país, é unha persoa que aterriza na vida política antes de ayer e, por tanto, teña que entender que todos e cada uno de nosotros tenemos derecho a formar parte das candidaturas que estimemos oportunas, de someternos desde logo ao escrutinio de nosos companeros en as urnas e de aceptar se ganamos ou se perdemos. Bueno, esta contundencia á hora de manifestarse, parece que ya os armarios están totalmente abiertos, já podemos ver o que hai dentro, eran consecuencia de unhas declaraciones que o próprio Fran Camaño realizaba. Hemos volto a invitar ao señor Camaño, non temos tenido suerte, non quere venir aquí á VIAV, pero si hablaba con outro vídeo de comunicación en el que decía isto. Eu observo esas declaracións con preocupación, pois eu vou decir o contrário. Un pulso innecesario, apoiado por un grupo de persoas que conta coa pollo evidente e claro da executiva galega, particularmente da secretaria de organización, que ten que explicar por que racha unha lista de consenso e fai este movimento é precisamente esa secretaria de organización e a xente que ten feito esa lista. Alguén non lle gustan os procesos democráticos, di que lle gustan, pero despois prefere os sistemas de sempre. Eu falo da secretaria de organización porque me consta, non podo falar do señor Besteiro, si podo decir que intentei puñerme en contacto con él e non foi posible. Tambén descoñezo as razões. Este é o lío que teña que ver con Galicia, que teña que ver en concreto con a provincia de Acoruña, pero Pedro Sánchez tiene ya outro lío porque seguro que recuerdan esta votación que convertía a Jean-Claude Juncker en el presidente de la Comisión Europea, unha votación que teña lugar en el Parlamento e en a que os eurodiputados do Partido Socialista contravinieron un pacto previo que habían suscrito con os conservadores europeos en virtud del cual se iban a repartir dos puestos a presidencia do Parlamento Europeo e a presidencia da Comisión. Já sabe, já se ha dito que Pedro Sánchez deu a instrucción de que non se votara ao señor Juncker, representante da ala conservadora, para convertirse en presidente da Comisión, a pesar de que sí había sido votado o señor Schultz para ser presidente da Cámara Legislativa Europea. Aquellos días escuchábamos a algún eurodiputado como Ramón Jauregui con muchísimos problemas para tratar de entender a orden que había recibido do novo secretario general. ¿Usted está de acuerdo con esa votación? No es una decisión fácil, sinceramente se lo digo. Yo creo que el Grupo Socialista Europeo tiene poderosas razones también para votar a favor de Juncker. ¿Cuáles son estas? Yo diría, en primer lugar, que hay una coherencia con el tracto democrático que establecimos en la campaña electoral y que es una gran conquista democrática para esta Unión Europea. Ahora bien, la delegación española como ya hemos dicho antes tiene esta singular circunstancia que está muy motivada en la campaña electoral y en la elección de un nuevo líder que ha reiterado su posición contraria y queremos ser coherentes con él y con nuestra campaña. Bueno, pues hoy se ha producido la primera consecuencia de esta estrategia política de Pedro Sánchez porque hemos sabido que el señor Schultz que en principio iba a asistir al Congreso que van a celebrar los socialistas este próximo fin de semana ha decidido que no va a venir como consecuencia de la actitud y de la posición que adoptaron los eurodiputados españoles aceptando esa instrucción dictada por Pedro Sánchez. Recordemos que en aquella votación hubo otra eurodiputada que no se pronunció que fue Elena Valenciano que por razones de salud dijo en su momento no participó en la votación. ¿Quién ha salido hoy en auxilio de Pedro Sánchez? ¿A qué lo adivinan? Pablo Iglesias. Muy pocos imaginaban antes de que llegara Podemos a la Eurocámara que el Partido Socialista a través de su nuevo secretario general ordenara a sus eurodiputados sin cumplir el pacto al que habían llegado con los conservadores para votar en contra de Jean-Claude Juncker. Para nosotros es un gesto que valoramos positivamente que hayan rectificado en este sentido y ojalá nuestras propuestas sigan influyendo en otros grupos. Bueno, efectivamente me estaban seguro que he hecho un capote bueno, acabado diciendo que en realidad es el que marca el ritmo ahora mismo del grupo de los eurodiputados españoles. No sé, ¿qué piensas tú? Y no en dimanía que fundó PSOE porque vamos... No, bueno, de momento se llama Pablo Iglesias. En fin, claro, es que ten narices a causa, ¿no? Cando facemos mal a culpa de osegui y cando facemos ben como creo que en este caso se fixo ben y encima por inspiración divina de Pablo Iglesias que vamos, solo leva aquí o PSOE 130 años facendo política antes de que este hombre ni nacer, evidentemente. En todo caso... Hay que reconocerlo él que tiene una extraordinaria habilidad para arrimar... Sí, hombre, sí, sí, sí. Pero si... No, no, capacidad de estrategia y de comunicación todo a do mundo, ¿no? Evidentemente, ahora... Y a Franca Maño qué capacidad de comunicación le concedes. He visto estos días muy mala. Porque yo creo que, en fin, o que pasó otro día no Congreso Provincial da Coruña en una cuestión puramente democrática, quiero decir, como pasó, no Congreso Provincial da Coruña, como pasó en centros de asambleas do Partido Socialista neste proceso y en otros moitos procesos. Hay una lista, hay dúas, se votan, a mayoría decide y a que gaña, pues gaña, que perde, perde. Y destes dos emperrenchados, Pachi Vázquez... O que pasa es que eu da miradas perrenchas... Bueno, Pachi Vázquez estaba de muy buen humor, o xe, no me di nada en perrenchado y, además, acertadas, ¿no? No, pero que non fixo declaración. Que siga así, ti non fales, Pachi. No, no, de sanidade, digo, ese é o papel que debe tener un exsecretario general do Partido Socialista, eso entendo y o respaldo. En todo caso, sobre as perrenchas de Frank Camaño, pues efectivamente, me parece unha actitude, desde logo, que eu non comparto nun secretario general, creo que, y que, bueno, que está facendo unha serie de declaracións que me parecen muy graves as que fixo no Congreso otro día, que está facendo estos días y que non se corresponden con algo que pura normalidade democrática. Bueno, vamos a ir avanzando porque hoxe tenemos unha sorpresita final, un gran regalo que queremos hacerle a todos ustedes, pero antes, vamos a hablar un pouco de sexo oral. Saben que, estos días se conmemora la llegada del hombre a la luna, sucedía en el año 1969 y el chiste non viene por aquí, sino por lo que tiene que ver con unha leyenda urbana de las muchas que tienen que ver tamén con la luna. Saben que hai quien sostiene que, en realidad, el hombre non pisou el satélite, sino que todo se organizou en un estudio de grabación. Esta é a máis conocida, la que tiene que ver con la llegada o no del ser humano a la luna, pero hai outra que tiene que ver efectivamente con el sexo oral. Esta historia culmina aquí, con Neil Armstrong siendo el primer ser humano en pisar la luna, pero en realidad comienza unos cuantos años antes, cuando era un niño. Una tarde de verano, el pequeño Neil estaba jugando al béisbol con unos amigos cuando la pelota se coló en el jardín de sus vecinos. Él saltó la valla y se coló en el patio de los Worsky. Sin querer, fue testigo de una discusión que, como es lógico, marcaría a cualquier preadolescente. Armstrong escuchó como la señora Worsky le vociferaba esto a su marido. ¡Sexo oral! ¿Quieres que te practiques sexo oral? Pues te haré sexo oral el día que el hijo de nuestros vecinos camine por la luna. El destino quiso que con 15 años Neil se inscribiera en un curso de piloto aviador, se hiciera ingeniero aeronáutico, fichara por la NASA, fue elegido para comandar la primera misión tripulada al satélite y finalmente, el 20 de julio del 69, dejara su huella en la luna. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, dio la vuelta al mundo, al igual que estas imágenes. Pero además, mientras Michael Collins se quedaba dentro del módulo espacial, Armstrong y su otro compañero Aldrin se pasaron más de dos horas caminando por la luna, recogiendo rocas, sacando fotos y también charlando. Fue en uno de estos momentos cuando, al parecer, Armstrong soltó una frase que conmocionó al centro de mando de la NASA. Good luck, Mr. Worsky. Es decir, buena suerte, señor Worsky. ¿Quién era ese señor Worsky? ¿Era Armstrong, un espía? Le estaba enviando un mensaje a la URSS. En plena Guerra Fría, quién sabe, pensarían en la NASA. A su vuelta, lo cierto es que Armstrong fue interrogado por cientos de periodistas. ¿Por qué lo sabían? Él se limitaba a sonreír. Sin embargo, un día, en 1995, le confesó en Tampa a un periodista su episodio de la infancia. Como los señores Worsky habían muerto, ya no era necesario esconder más la historia, le dijo. Sin embargo, el astronauta nunca llegó a confirmar esta conversación y todos son supuestos. La anécdota, muy popular en Estados Unidos, guarda más parecidos con una leyenda urbana que con una historia verídica. Las conversaciones del Apolo 11 están todas transcritas y grabadas y de esa frase no hay ni rastro. Armstrong murió en el 2012 y el único testigo que queda de aquel momento es ella. Seguro que sabe guardar bien el secreto. Bueno, pues si no me veo ventrobato, ¿qué más da? De leyendas urbanas también se vive. Nos vamos al plato de informativos porque Uxia Rodríguez nos va a contar otras cosas de este martes. Adelante, Uxia. Pues Fernanda, a veces leer el Boletín Oficial del Estado puede resultar más interesante de lo que a priori se podrían imaginar. Hoy, por ejemplo, recoge el todo incluido que el Congreso seguirá ofreciendo a sus diputados. Sus señorías tendrán smartphones con unas características técnicas nunca inferiores a las de un iPhone 4. Además, la cámara pagará el paso del ordenador portátil a las más modernas tabletas. Seguirá haciéndose cargo de las facturas telefónicas y de la DSL en el hogar de todos los diputados. Esos servicios tendrán un coste mínimo de 625.000 euros según la licitación de ese contrato que hoy se ha publicado en el BOE. A todo eso habrá que sumar las facturas de viajes, los bonotaxis cargados con 3.000 euros anuales o las multas que se pongan a los diputados durante el uso del coche oficial. La ley de propiedad intelectual podría empezar a aplicarse a partir de septiembre. Esta tarde la Comisión de Cultura del Congreso le ha dado el visto. Bueno, entre otras cosas la norma refuerza los instrumentos para luchar contra la piratería. Impone penas de hasta 300.000 euros por facilitar a terceros contenidos ilegales en Internet. La ley ha salido adelante solo con el voto del PP en una sesión caótica y desordenada llena de malentendidos y errores que ha durado más de tres horas. De hecho, casi se pierde la votación tras la marcha de varios diputados antes de levantar la sesión. Y es que el presidente de la comisión no parecía tener muy claro cómo proceder. Estos que vamos a ver son solo algunos de los momentos que nos brindó Juan Manuel Alvende. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? No hay. ¿No? No queda ninguna. ¿Se ha votado ya? ¿Por votar? Se ha votado. ¿Por votar? ¿Se ha votado? Por si acaso. ¿Se interrumpe en cinco minutos la votación? No, no hace falta. tiene que ir a cuando? ¿Se interrumpe? Ah, que tienes que ir a cuando. Sí, exactamente. ¿Se interrumpe en cinco minutos la votación? Sí, sí. ¿Queda aprobado el dictamen? Sí, incluido el preámbulo. Por supuesto. Incluido el preámbulo del proyecto de ley, naturalmente. Muy bien, pues ya está. Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Muy bien. Muy difícil. Cuarenta y tres días han pasado ya desde que comenzara la huelga de basuras en Lugo. Un conflicto que parece muy lejos de llegar a su fin. Hoy mismo la trifulca llegó al salón de plenos del ayuntamiento. Un grupo de trabajadores de Urba se irrumpía increpando al alcalde que en ese momento daba una rueda de prensa. Orozco estaba informando precisamente de un nuevo decreto que fija unos servicios mínimos del 100% a partir de mañana. Se ampara en que hay que garantizar la salud de las personas. Los empleados le pidieron que dimita y tras permanecer más de una hora y media en el plenario apareció la policía que identificó a 34 manifestantes. Nanos viste a las hijas de los reyes de España Piri Carrera a las de los monarcas de Holanda y ahora es un príncipe inglés el que se apunta al Made in Galicia. Hoy en todos los medios británicos se habla de la tarta de Santiago. Es protagonista porque el mismísimo príncipe Jorge va a soplar la vela de su primer cumpleaños sobre este dulce gallego. Parece que ha sido idea de la niñera del pequeño una palentina que quiere que el bisnieto de la reina Isabel II conozca algunos de los aspectos de la cultura española. Ella misma preparará el típico postre elaborado a base de almendras. Y si creían que después del mundial se había acabado el hablar de fútbol hasta que volviese la liga se equivocaban porque la presentación de las equipaciones está dando mucho juego. Hoy la cultura leonesa ha sorprendido con su camiseta smoking en la que no falta ni siquiera la pajarita pero en Galicia el verdadero revuelo lo ha levantado el lugo. Sus futbolistas lucirán en el pecho caña y pulpo camisetas espumosas para los jugadores de campo y tentáculos para el portero. Unos diseños de los que se han hecho eco en medio mundo incluido el rotativo alemán build y medios de Estados Unidos y Japón. La pretemporada de lugo se ha convertido así en trending topic. Pues con esas famosas camisetas terminamos este último repaso. Qué buenas son las buenas ideas. Uxia, muchísimas gracias. Efectivamente un auténtico éxito esas camisetas que va a lucir el lugo con ese pulpo y esa cerveza como decíamos en las camisetas. Bueno, hoy es martes también tenemos Off the Record veíamos a Montoro diciendo todo tipo de cosas y hemos hecho una especie de mix con todo eso. Vamos a verlo. Off the Record Mariano Rajoy nos lo prometió hace algún tiempo. Que aquí pueda todo el mundo conocer qué hace la administración y por qué lo hace. En medio de tanto recorte la labor didáctica era básica. Llamar al pan pan y al vino vino. Hacía falta alguien ágil en las explicaciones. El segundo asunto bien, vamos a ver, el lo primero es que desde entonces Rajoy recurre a sus mejores didactas competentes en el directo bien el diferido Tiremos de ejemplos recientes había que explicar por qué Montoro anda tan optimista últimamente en el pueblo español que cuando se levanta empieza a asombrar al mundo y hoy el ministro tiró de pedagogía la razón del júbilo en el ministerio de Hacienda es el verbo ¿Quién tiene que desapalancar? Hay de esa manera desapalancar está desapalancándose El desapalancador que lo desapalanque buen desapalancador será el problema es que de algo en principio bueno para la economía como es el desapalancamiento en voz de Montoro suena a... ¡Vamos a palmar! Y para muestra un botón desapalancamiento 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 No puedo ni ni siquiera pestañear ¿no? en público porque luego sale una frase desagravada Por eso a la hora de dar explicaciones a la sociedad nos quedamos con Fátima Báñez que hoy lo he vuelto a hacer cada vez la vemos más llena de confianza Relájate No te preocupes saldre de esta Puede tener titubeos iniciales pero siempre nos da una declaración redonda Es por tanto 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 un trabajo concebido para seguir trabajando Una máquina de dar titulares y no es la primera vez que lo hace su lógica aplastante e implacable podría tumbar a cualquier crítico Han tenido que pasar 68 meses uno detrás de otro en febrero marzo abril mayo vamos a dar un paso más también junio y así llegó el año pasado es lo que os decía antes en febrero marzo abril mayo junio y lo más importante uno detrás de otro Gran pieza Luis sí señor muchísimas gracias por hacernos reír todas las noches señores que esto se ha acabado por esta temporada además o sea que regresaremos en septiembre con ustedes nosotros seguimos hasta el jueves pero quería despedirme exactamente igual exactamente igual de momento vamos a descansar con algo nos vayáis porque os lo vais a pasar muy bien con lo que vamos a ver a continuación un cierre especial que les prometía hace un ratito un cierre que tiene que ver con la música y que tiene que ver con una estupenda iniciativa que lleva ya tres años con gran éxito en una localidad muy concreta que es Ribadeo muy buenas noches Rafael Monteabaro codirector del festival de Jazz y Blues de Ribadeo y Carmen Rey cantante una de las personas que está impulsado también este festival empiezo contigo Carmen porque enseguida como decía nos vas a delitar ¿con qué? ¿con qué canción? pues con una canción que se titula Hoyos Tristes que se la dedico a mi hijo y nada como todas las mamás que nos enternecemos en esos momentos pues así salió esta canción ¿qué representa para un artista como tú que como sabemos se inició en el mundo del jazz en el entorno del Filloa con grandes padrinos detrás digamos ¿qué significa para ti que haya un escaparate como el que se está montando en Ribadeo? que me va a parecer estupendo maravilloso y que que se contagie que sea contagioso que pase para todas partes y esto es lo que tiene que funcionar la verdad sobre todo lo que me gusta es que combinan artistas de aquí con artistas de fuera eso es muy importante ¿cómo qué tal escuchamos Jazz y Blues aquí en Galicia? yo creo que somos un público afortunadamente cada vez más cultivado en ese sentido y yo que empecé hace muchos años pues sí que lo noto y hay mucha afición y hay sobre todo es que hay muchas más muchas más escuelas y entonces la gente también hay mucha más cultura en ese sentido la gente está más preparada ¿sabes? entonces hay mucha más receptividad hacia el jazz bueno pues Carmen como decías se va a preparar para poder deleitarnos con esa canción o los tristes y te parece te vas preparando y así echarlo yo un ratito con Rafael bueno decíamos tres años ya del festival de Jazz y Blues de Rivadeo va a acabar esta edición el próximo 27 de julio ¿por qué se os ocurre que puede haber un hueco en esta localidad con una calidad y una potencia y una ambición similar a la de otros festivales de jazz que sobre todo en el norte de España llevan tantos años ¿por qué? bueno en Rivadeo siempre una tradición musical muy grande hace mucho tiempo que pasaron por allí figuras del jazz del blues Vivi King en fin y ya va tiempo sin esto sin dársele forma de festival hace tres años empezamos de una forma muy modesta un día solo con tres grupos el año pasado pegamos un pequeño saltito nos fuimos a dos días con cuatro grupos y en vista del éxito y que la gente respondía pues nos atrevimos osados de nosotros hacer algo mucho más ambicioso con vocación de continuar seguro sí esa es la idea a ver si el público responde pues la idea es continuar bueno pues cuéntame Rafael a partir de mañana porque ya la jornada de hoy ya nos la hemos ventilado a partir de mañana ¿qué va a poder ver la gente en Rivadeo? véndenos el festival anda bueno hasta el jueves que empiezan los conciertos grandes digamos tuvimos una serie de actividades que precisamente finalizan mañana con una mesa redonda que lleva por título el tema es el jazz en Galicia presente y futuro va a contar precisamente con un periodista de esta casa y con otra serie de gente implicada en el jazz un músico un promotor un representante de una empresa que apuesta fuerte por el jazz entre todos van a discutir un poco cuál es la situación y cuál es el futuro y luego ya a partir del jueves pues los conciertos ya en la carpa instalada allí en las inmediaciones de la estación de autobuses el jueves precisamente tenemos a una de las estrellas del festival que es la pianista japonesa que viene acompañada de jackson y de simon phillips a la batería que es un lujo creo que es un lujo para arriba y para galicia tener este trío tenemos al día siguiente precisamente es cuando va a actuar carmen que tenemos también a besilmeade que es un el director del coro de gospel de londres tenemos a joan que es una bluesista inglesa al día siguiente nada menos que a nicolas peito que es uno de los mejores trompetistas del mundo entre otros estará victor aneiros también que presenta su nuevo disco en acústico y el domingo vamos a finalizar pues con una apuesta así un poco ya más atrevida que es eric sardinas que es un bluesista que tiene un directo brutal con su big motor y que esperemos que sea el broche de oro tiene una pintaza todo estupendo pero la gente que consume jazz y que va a los festivales de jazz y que escucha jazz y blues bueno pues saben perfectamente de que estás hablando pero si hay alguna persona que nos esté viendo esta noche que tenga algún tipo de prejuicio con esta música en el sentido de considerarla que es una música difícil que necesita bueno pues una preparación previa un conocimiento previo que les dirías porque fijo que no ya sé que vas a decir que no pero convéncelos de que es una experiencia que no requiere haber hecho una carrera previamente no además nosotros tuvimos desde mi punto de vista el acierto de mezclar en cada día varios tipos de no solo el jazz clásico un día hay hay soul hay blues hay jazz hay gospel hay funky entonces yo creo que dentro de la grande familia del jazz se pueden oír músicas muy diversas y yo creo que una u otra les va a gustar a lo largo de cada jornada entonces yo creo que al jazz hay que ir abierto es una música de improvisación no hay que ir con nada predeterminado y en cuanto estén un rato oyendo estos genios van a engancharse seguro vaya fijo yo estoy convencida de que va a ser así seguro pues oye muchísima suerte muchísimas gracias por acompañarnos esta noche a vosotros larga vida al festival de jazz de ribadeo que seguro que va a ser así porque lo hablamos con carme hay público para el jazz escuchamos mucho jazz en galicia yo creo que sí yo creo que cada vez más cada vez proliferan más los clubs de jazz el jazz está entrando en programaciones de teatro de auditorio que antes era muy raro simplemente había al año una o dos para cubrir el expediente ahora ya hay ciclos estables en Santiago en Coruña entonces yo creo que eso crea afición y la masa crítica va aumentando y ahí estamos todos echando una manita a ver bueno pues seguro que Carmen Rey va a contribuir a que si alguien no estaba convencida se acabe de convencer de que tiene que ir a ribadeo alguno de los días que va a tener la ocasión de disfrutar de alguno de estos cracks que hasta el próximo domingo van a estar por aquí muchísimas gracias como decía muchísima suerte y nos quedamos con Carmen y sus hoyos tristes hoyos tristes no hay más Para te dar Que escarifes Nas minas mãos Pujos tristes Eu só quero ver te rir En la tua vida O desejo de vivir No hay más Que ensinar Que as caricias Das minhas mãos Pujos tristes Mente fresca Mar inmensa Pramar Te wojar Te wojar Pujos tristes Eu só quero ver te amar E que a tua alma César espejo pra mirar No hay más Que esperar Que as caricias Das tuas mãos Pujos tristes Mente fresca Mar inmensa Que as caricias O que as caricias O que as caricias Mente fresca Gracias por ver el video.